Vamos a ver, nuevo healer. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ah, sabio. No lo sé. Concebren mucho escala. La primera vez que se ha llevado a la segunda parte de la empresa de SAGE, que es un único que se ha llevado a la arma de ETHER. ¿Qué es lo que se ha llevado a la CG y artes que nos han dado? ¿Qué es lo que se ha llevado a la CG y artes que nos han dado? Bueno, es lo que se ha llevado a la CG y artes que nos han dado. Así que, como veis, el arma principal que se utiliza es Final Fantasy XIV original. Así que, ¿por qué Alphino tiene esta nueva profesión? ¿Por qué se utiliza el 6.0 de la historia? Así que ahora vamos a enseñar un poco más fácil de ver cómo funciona el trabajo. Bien, perdón. ¿Qué es eso? Healer. No, no. Oh, sí, simple level. Como mencionábamos antes, el rol es un healer. ¿Qué es eso? No, no. No, no. Como mencioné antes, el primer arma para el SAGE es el final de Final Fantasy XIV original que se llama el Nulis. As you see those 4 items back there that is the weapon the visuals of those will change depending on what type of weapons equipped ehm so시에ですね当然クラスの方はございません ジョブからいきなりスタートとなります And as is uh has been the case recently There is no required class and you'll start directly from the sage job ehm初期レベルに関してはえー70から予定しております Y el primer nivel es el primer nivel de 7. Ahora, vamos a ver el video de la batalla. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video de la batalla. 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 Las otras cosas diferentes de trabajo en cada uno de los trabajos sepienten diferentes. Estamos intentando tener un trabajo de OPT y el juego de SAGE. Hemos intentado que el equipo de OPT y el poder de OPT y los que puedan darse mejor. Algunos trabajos tienen un trabajo de OPT y el juego de OPT. Todos los juegos de OPT y la vida de SAGE nos han esperado que haya una gran experiencia para hacerle un mejor. Vídeo, espero que veámos. Y el objetivo de la Jopuquest es que se trata de la Jopuquest, que se trata de la Jopuquest, que se trata de la Jopuquest. La Jopuquest, que se trata de la Jopuquest, que se trata de la Jopuquest.